Suratul Baqara A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Bismillahirrahmanirrahim Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso Alif, Lam, Mim He aquí el libro sobre el cual no hay duda Y es una guía para quienes temen a Allah Esos que creen en el Gai Cumplen con el Salat Respetando sus horas y sus condiciones Y dan en caridad de lo que les hemos proveído Esos que creen en lo que te ha sido revelado a ti Oh Muhammad Y a los profetas que te precedieron Y creen firmemente en la otra vida Esos son los que siguen la buena guía de su Señor Y esos serán quienes triunfarán en esta vida y en la otra No importa si adviertes o no a quienes niegan la verdad Oh Muhammad Pues no creerán Allah ha sellado sus corazones y sus oídos Para que no puedan entenderla ni oírla Como consecuencia de su incredulidad y arrogancia Y una venda les cubre los ojos Tendrán un severo castigo Hay gentes hipócritas que dicen Creemos en Allah y en el día de la resurrección Pero en verdad no son creyentes Pretenden engañar a Adá Y a quienes creen Pero solo se engañan a sí mismos Sin darse cuenta Sus corazones están enfermos de duda e hipocresía Y por ello Allah les ha agravado la enfermedad Y tendrán un doloroso castigo Por haber mentido Y si se les dice No corrompan la tierra Dicen Pero si somos reformadores En realidad Ellos son los corruptores Más no se dan cuenta Y si se les dice Crean como creen Crean como creen los demás Dicen ¿Es que vamos a creer Como creen los ignorantes? En realidad Son ellos los ignorantes Más no lo saben Y si se encuentran Y si se encuentran con los creyentes Dicen Creemos Pero cuando se quedan a solas Con sus cabecillas Dicen Estamos con ustedes Solo nos burlábamos De los creyentes Allah Y dejará que persistan en sus transgresiones extraviados y desorientados. Esos son los que han vendido el buen camino por el extravío, mas su negocio no ha prosperado ni estaban bien guiados en lo que hacían. Su situación se asemeja a la de quienes prenden un fuego. Y una vez éste ilumina cuanto haya a su alrededor, Allah les arrebata la luz a causa de su desvío y los deja en la oscuridad sin ver. Están sordos, mudos y ciegos ante la verdad y no podrán regresar al buen camino. O sea, se asemeja a la de quienes se haya bajo una tormenta cargada de tinieblas, truenos y relámpagos. Se tapan los oídos con los dedos ante el estampido de los rayos al caer, temiendo la muerte. Así deja Allah sin escapatoria a quienes rechazan la verdad. Yacadu albaru yakhtafu abasarahum. 111. El relámpago casi les arrebata la vista. Cuando los alumbra, caminan a su luz. Pero cuando se quedan a oscuras, se detienen. Si Allah quisiera, los dejaría sin oído y sin vista. En verdad, Allah es todopoderoso. Ya ayyuhannas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaquun. Oh, gentes, adoren a su señor. Quien los ha creado a ustedes y a quienes los precedieron, para que pudieran ser piadosos. El es quien ha hecho para ustedes de la tierra. Y del cielo, un lugar para que residan en él. Y del cielo, un techo protector. Y él es quien hace descender agua del cielo, para que con ella broten frutos para su provisión. Así pues, no adoren a otros, además de Allah, equiparándolos con él. Siendo que tienen conocimiento de que él es el único creador. Y si tienen dudas sobre lo que hemos hecho, Hemos revelado a nuestro siervo Muhammad. Produzcan una sura similar en algo a esta. Y llamen a quienes adoran en lugar de Allah para que los ayuden. Si es verdad lo que dicen. Más, si no lo hacen, y no podrán hacerlo. Cuídense de un fuego que tiene por combustible a los hombres y a las piedras. Y ha sido preparado para quienes rechazan la verdad. Y le dieron a las piedras. que se le hagan de las malas y que se le hagan de las malas. Y dales la buena noticia a quienes creen y actúan con rectitud, que tienen reservados en el paraíso jardines por los cuales corren ríos. Cada vez que se les provea de frutos de dichos jardines, dirán, Esto se nos había dado como sustento con anterioridad. Mas los frutos que se les habían concedido en la vida terrenal, eran solo parecidos en la forma. Y allí tendrán esposas purificadas y serán inmortales. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا و يهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين Allah no se avergüenza de poner como ejemplo ya sea un mosquito, ya sea algo incluso de menor tamaño Quienes creen, saben que es la verdad de su Señor y lo aceptan Pero quienes niegan la verdad dicen ¿Qué pretende Allah con este ejemplo? Mediante tales ejemplos, Allah extravía a muchos y guía también a muchos Pero solo se extravían quienes empeñan en rebelarse contra Allah y en desobedecerlo Quienes rompen el pacto con Allah después de haberse comprometido Cortan los lazos familiares que Allah ha ordenado mantener Y corrompen la tierra Esos serán los perdedores en la otra vida ¿Cómo pueden no creer en Allah cuando carecían de vida antes de nacer? Y Él les dio la vida y los hará morir para resucitarlos después ¿Y a Él regresarán? Él es quien creó para ustedes todo cuanto existe en la tierra Después se dirigió al cielo y lo conformó en siete cielos Y Él tiene conocimiento de todas las cosas Y Él les dio la vida y los halos Y menciona a tu gente, oh Muhammad, cuando tu señor dijo a los ángeles, voy a establecer en la tierra a generaciones de hombres que se sucederán. Estos dijeron, vas a poner en ella a quienes la corrompan y derramen sangre, mientras que nosotros te glorificamos con alabanzas y te santificamos. Allah respondió, yo sé lo que ustedes ignoran. Y enseñó a Adán, los nombres de todas las cosas creadas. Después mostró estas a los ángeles y les dijo, infórmenme de sus nombres si son veraces. Estos respondieron, gloria a ti. Solo sabemos lo que tú nos has enseñado. En verdad, tú eres el omnisciente, el sabio. Dijo, Adán, revelales sus nombres. Y cuando Adán les hubo informado de ellos, Allah les dijo, ¿Acaso no les dije que tengo el conocimiento absoluto del Gai en los cielos y en la tierra, que nadie más posee, y que sé lo que manifiestan y lo que ocultan? Y recuérdales, Oh, Mohamed, cuando dijimos a los ángeles, póstrense ante Adán. Y se postraron todos salvo Iblis, quien se negó, se envaneció, y fue de los que se rebelan. Y dijimos a Adán, Adán, habita con tu esposa en el paraíso, y coman de él cuanto y donde quieran. Pero no se acerquen a este árbol, pues serían de los pecadores si comieran de él. Pero el demonio Iblis hizo que desobedecieran y que tuvieran que abandonar las gracias de las que allí disfrutaban. Les dijimos, desciendan del paraíso. Sus descendientes serán enemigos unos de otros. En la tierra dispondrán de morada y de bienes temporales. Adán recibió de su Señor unas palabras para pedir perdón. Y Allah lo perdonó. En verdad, Allah acepta el arrepentimiento y es misericordioso. Dijimos, desciendan todos del paraíso. Recibirán de mí una guía. Quienes la sigan no tendrán nada que temer en la otra vida ni se sentirán afligidos. Pero quienes se nieguen a creer y desmientan nuestros mandatos, esos serán los habitantes del fuego y permanecerán allí eternamente. Oh hijos de Israel, recuerden las gracias que les he concedido y cumplan sus obligaciones para conmigo a fin de que yo cumpla mi compromiso con ustedes. Y temanme solo a mí. Y crean en lo que es revelado, el Corán, que confirma lo que ya tenían en la Torah y no sean los primeros en negarlo. No malvendan mis mandatos y temanme solo a mí. No revistan la verdad con la falsedad, confundiéndolas, ni oculten la verdad a sabiendas. Cumplan con el salat, y postrense con quienes se postran realizando el salat en congregación. ¿Cómo ordenan a los hombres la virtud mientras que se olvidan de cumplirla ustedes mismos, siendo que ustedes leen el libro, la Torah, la cual censura tal actitud hipócrita? ¿Acaso no razonan? Y busquen ayuda en la paciencia y en el salat. Esta es en verdad difícil, salvo para los piadosos. Esos que tienen certeza de que se encontrarán con su Señor y de que regresarán a Él para ser juzgados. Oh, hijos de Israel, recuerden las gracias que les he concedido y de que los favorecí entre todos los pueblos de su época. Y teman el día, en que nadie podrá responder por los actos de otro, ni se aceptará intercesión o compensación alguna, ni nadie será auxiliado. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ cuando abrimos el mar para ustedes y lo salvamos. Mientras que ahogamos al ejército del faraón ante sus ojos. y recuerden cuando citamos a Moisés durante cuarenta noches y durante su ausencia tomaron el becerro como objeto de adoración y fueron injustos al adorar fuera de Allah lo que no merecía ser adorado. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Después los perdonamos para que, tal vez así, fueran agradecidos. وَإِذْ أَاتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Y recuerden cuando entregamos a Moisés el libro, la Torah, que distinguía entre la verdad y la falsedad para que pudieran guiarse. y recuerden cuando Moisés dijo a su pueblo, «Pueblo mío, en verdad han sido injustos con ustedes mismos al adorar el becerro. Arrepiéntanse ante su Creador y mátense entre ustedes, de manera que los inocentes maten a quienes cayeron en la idolatría. Esto es mejor para ustedes». Y Él los perdonó. En verdad, Él acepta siempre el arrepentimiento y es misericordioso. Y recuerden cuando dijeron, «Moisés, no creeremos en ti hasta que veamos a Alá con claridad». Entonces, fueron alcanzados por un rayo que los fulminó, mientras miraban. «¡Tumma ba'athnákum min ba'adimawtikum, la'allakum tashkurun». Luego, los resucitamos para que pudieran ser agradecidos. Y doubt där, «Sóaggio a ta'anhamum naka ba'adimawtikum, la'allakum v BRANDF y los cubrimos con unas nubes que los protegían del calor del sol e hicimos descender sobre ustedes el maná y las codornices y les dijimos coman de las cosas buenas de las que les proveemos mas ellos se revelaron y fueron desagradecidos y no nos perjudicaron con su desagradecimiento sino que se perjudicaron a sí mismos y recuerden cuando les dije entran en esta ciudad Jerusalén y coman de ella cuanto deseen sin límite alguno pero entren por su puerta postrándose humildemente en agradecimiento por su victoria y pidiendo nuestro perdón y perdonaremos sus faltas y a quienes obren bien y obedezcan les concederemos todavía más favores y una mayor recompensa pero los injustos de entre ellos cambiaron expresamente las palabras que se les había ordenado decir por otras e hicimos descender sobre ellos un castigo del cielo por haber desobedecido y recuerden cuando Moisés suplicó a su señor que enviara agua para su pueblo y le dijimos golpea la roca con tu callado entonces brotaron de ella doce manantiales y cada grupo de personas supo de cual beber les dijimos coman y beban de la provisión de Allah y no siembren la corrupción en la tierra y no se le dijo قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهدطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون y recuerden cuando dijeron Moisés no soportaremos comer un único alimento por más tiempo ruega a tu señor que haga brotar para nosotros de lo que crece en la tierra legumbres, pepinos, ajos, lentejas y cebollas Moisés dijo ¿cambiarían lo mejor por lo peor? vayan a cualquier ciudad que allí hallarán lo que piden la humillación y la miseria se abatieron entonces sobre ellos e incurrieron en la ira de Allah eso sucedió porque desmentían las pruebas y evidencias de Allah y porque mataban injustamente a los profetas porque desobedecían a Allah y porque transgredían los límites إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون en verdad los creyentes de esta comunidad los judíos los cristianos los sabeos y quienes tuvieron fe en Allah y en el día de la resurrección y obraron rectamente antes de la aparición de Muhammad tendrán su recompensa junto a su señor y no tendrán nada que temer en la otra vida ni se sentirán afligidos y recuerden oh hijos de Israel cuando establecimos un pacto con ustedes en el que se comprometían a seguir la Torah y elevamos sobre ustedes el monte en señal de amenaza cuando rechazaron hacerlo diciendo aférrense con fuerza a lo que les hemos otorgado la Torah y recuerden lo que contiene para que puedan ser piadosos luego a pesar de ello dieron la espalda a la Torah y si no hubiese sido por el favor y la misericordia de Allah sobre ustedes estarían entre los perdedores en esta vida y en la otra y en verdad conocen lo que les ocurrió a quienes de entre ustedes profanaban la ley del sábado les dijimos conviértanse en unos monos despreciables e hicimos de ello un castigo ejemplar para sus contemporáneos y para generaciones posteriores y una advertencia para los piadosos y recuerden oh hijos de Israel cuando Moisés dijo a su pueblo alá les ordena que de huellen una vaca estos replicaron te estás burlando de nosotros Moisés contestó alá me libre de estar entre los ignorantes dijeron pide a tu señor pide a tu señor de nuestra parte que nos aclare que vaca debe ser Moisés respondió dice que la vaca no debe ser ni vieja ni demasiado joven sino de mediana edad hagan lo que se les ordena dijeron pide a tu señor pide a tu señor de nuestra parte que nos aclare de que color debe ser Moisés respondió dice que la vaca debe ser de un amarillo intenso que alegre la vista de quienes la contemplen dijeron pide a tu señor de nuestra parte que nos aclare que vaca debe ser pues realmente todas las vacas nos resultan parecidas y en verdad si alá quiere estaremos bien guiados dice que tiene que ser una vaca que no haya sido subyugada para arar la tierra ni para regar los campos una vaca libre de defectos y sin manchas dijeron ahora nos traes la verdad y la sacrificaron pero poco faltó para que no lo hicieran y recuerden cuando mataron a una persona y discutían sobre quien la había matado entonces Allah reveló lo que ocultaban dice dijeron y la dijeron 129. 129. Y piedras que se derrumban por temor a Allah. Y Allah no deja pasar por alto lo que hacen. 129. ¿Acaso esperan ustedes, musulmanes, que los judíos crean en su religión cuando un grupo de ellos escuchaban la palabra de Allah, la Torah, y a pesar de ello, la distorsionaban a sabiendas tras haberla comprendido? 120. Si los hipócritas de entre los judíos se encuentran con los creyentes, dicen, ¿Van a contarles lo que Allah les ha revelado para que puedan usarlo como argumento contra ustedes ante su Señor? ¿Es que no razonan? ¿Acaso no saben que Allah conoce lo que ocultan y lo que manifiestan? Y entre ellos hay analfabetos que no conocen el contenido del libro La Torah, sino que solo conocen falsas historias, y no hacen más que conjeturar siguiendo sus propios deseos y pasiones. 129. 129. 129. 139. 149. Hay de aquellos que escriben el libro con sus propias manos, y luego dicen que proviene de Allah para obtener, un mísero beneficio, hay de ellos por lo que han escrito sus manos, hay de ellos por el beneficio que obtienen. Y dicen, no se les dañar ni nada más que con sus propias manos. 159. 159. 179. 179. 1910. 1910. 1910. 1910. 2010. 2010. 2010. El fuego del infierno solo nos tocará durante unos pocos días. Diles, se los ha prometido Allah y él no faltan nunca sus promesas. ¿O dicen sobre él lo que no saben? 211. 211. 233. 234. 244. 244. 256. 277. 278. 278. 278. No es como ustedes desean. Quienes obren mal y estén sumidos en el pecado de la incredulidad o la idolatría, esos serán los habitantes del fuego y allí permanecerán eternamente. Y quienes crean y actúen con rectitud, esos serán los habitantes del paraíso y allí permanecerán eternamente. 129. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل, لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا, وذي القربى واليتامى والمساكين, Y recuerden, cuando concertamos un pacto con los hijos de Israel, y dijimos Adorarán solamente a Alá, y tratarán bien a sus padres, a sus parientes, a los huérfanos y a los pobres. Hablarán a la gente con buenas palabras, cumplirán con los rezos y entregarán caridad. Después, salvo unos pocos de entre ustedes, dieron la espalda a lo que se les ordenaba. Y recuerden, cuando establecimos un pacto con ustedes y les dijimos, no derramarán sangre entre ustedes, sin justificación alguna, ni expulsarán a su propia gente de sus hogares. Luego, lo confirmaron y fueron testigos de ello. Surah Al-Fatihah. وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Después, ustedes mismos se mataron los unos a los otros y expulsaron de sus hogares a un grupo de los suyos, aliándose en su contra con sus enemigos en el pecado y la transgresión. Luego, si regresaban a ustedes como prisioneros, pagaban rescates por ellos, a pesar de que habían sido ustedes mismos quienes los habían expulsado, aún teniéndolo prohibido. ¿Acaso creen en una parte del libro, la Torah, y rechazan el resto? ¿Cuál es el merecido de quienes así actúan de entre ustedes sino la humillación en esta vida? Y el día de la resurrección recibirán el castigo más duro. Y Allah no deja pasar por alto lo que hacen. Esos son quienes han vendido la vida eterna por la terrenal. No se les mitigará el castigo, ni serán socorridos. LAS Y, ciertamente, otorgamos el libro La Torá a Moisés e hicimos que lo sucedieran otros mensajeros. Y concedimos a Jesús, Hijo de María, claros milagros, y lo respaldamos con el ángel Gabriel. ¿Es que tenían que evanecerse cada vez que llegaba a ustedes un mensajero de Allah con lo que no deseaban y tenían que desmentir a unos y matar a otros? Y dicen burlándose, No. Más bien, Allah los ha expulsado de su misericordia y los ha privado de todo bien debido a su incredulidad, pues poco es lo que creen. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ Y cuando los judíos reciben un libro proveniente de Allah, el Corán, que confirma lo que ya tenían en sus escrituras, y les llega lo que reconocían como la verdad, el profeta Muhammad, lo rechazan, a pesar de que antes habían suplicado ayuda de Allah contra los incrédulos, pidiéndole que les enviara al profeta del final de los tiempos. Que Allah expulse de su misericordia a quienes rechazan la verdad. Por qué mal precio han vendido sus almas, al no creer en lo que Allah revelaba, por envidia de que él enviase parte de su favor a quien quisiera de entre sus siervos. E incurrieron en su ira sucesivas veces. Y quienes rechacen la verdad, tendrán un castigo denigrante. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْ بِيَاءَ اللَّهِ مُقَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Y si se les dice, crean en lo que Allah ha revelado, el Corán, dicen, creemos en lo que nos ha sido revelado a nosotros, pero desmienten lo que ha sido revelado después, cuando es la verdad que confirma lo que ya tenían, diles, ¿por qué mataban, pues, con anterioridad, a los profetas de Allah si eran creyentes? Y, ciertamente, Moisés les dio pruebas evidentes para que creyeran en él. Sin embargo, adoraron el becerro en su ausencia, y fueron injustos al hacerlo. Amén. Y recuerden cuando establecimos con ustedes un pacto y elevamos el monte sobre sus cabezas en señal de amenaza diciéndoles Aférrense con fuerza a lo que les entregamos, la Torah y escuchen lo que les decimos Dijeron Hemos escuchado y desobedecemos Debido a su incredulidad sus corazones se llenaron de amor por el becerro Diles Qué malo es lo que les ordena su fe Si de verdad son creyentes Dile a los judíos Oh Muhammad Si de verdad la última morada, el paraíso junto a Allah es exclusivamente para ustedes Deseen la muerte si son veraces Mas no la desearán jamás debido a lo que sus propias manos han cometido Y Allah conoce bien a los injustos Dile a los judíos 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 Encontrarás que ellos Los judíos son los más apegados a esta vida terrenal Más aún que los idólatras Muchos de ellos desearían vivir mil años Pero aún así No se librarían del castigo Y Allah Ve lo que hacen Dile a los judíos Dile a los judíos Dile a los judíos Oh Muhammad A quien sea enemigo de Gabriel Que se muera de rabia Pues él Es quien ha transmitido el Corán A su corazón Por orden de Allah Confirmando Las escrituras anteriores Y como guía Y buena nueva Para los creyentes Quien sea enemigo de Allah De los ángeles De los profetas Del ángel Gabriel Y del ángel Mikael Miguel Que sepa que Allah Es enemigo De quienes rechazan la verdad Y ciertamente Te hemos revelado Pruebas evidentes Que demuestran Que eres un profeta Oh Muhammad Pero solo las desmienten Quienes se rebelan Contra Allah Es que cada vez Que los judíos Establecen un pacto Tiene que haber Un grupo de ellos Que se desentienda De él Ciertamente La mayoría de ellos No son creyentes Y rechazan la verdad Y cuando les llega Un mensajero de Allah Muhammad Como confirmación De lo que ya tienen En sus escrituras Un grupo de ellos Se desentiende Del libro de Allah El Corán Y le da la espalda Como si no supiera Que es la verdad واتبعوا واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يُعَنْ يُعَلِّمونَ يُعَلِّمونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْمِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُولَ مَنِشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْبِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْ يَعْلَمُونَ Y sin embargo, siguen lo que falsamente decían los demonios acerca del reinado de Salomón. No obstante, Salomón no cayó en la incredulidad, sino que fueron los demonios quienes lo hicieron al enseñar la brujería y lo que les fue revelado a los ángeles Harut y Marut en Babilonia. Más los ángeles no enseñaban nada a nadie sin decir antes. Nosotros somos una prueba de su Señor. No caigan en la incredulidad aprendiendo la magia que les enseñamos. Y las gentes aprendían de ellos a separar a un hombre de su esposa, pero no perjudicaban a nadie sin el consentimiento de Allah. Y aprendían aquello que los perjudicaba y no los beneficiaba. Y, en verdad, los judíos sabían que quienes aprendían y practicaban la brujería no tendrían su parte de recompensa en la otra vida. ¿Por qué mal precio vendieron sus almas? Si supieran... Y si los judíos hubiesen creído en el profeta y en el Corán y hubiesen temido a Allah habrían sabido que la recompensa junto a Allah es mucho mejor que la brujería y los beneficios que con ella obtenían. Si lo hubiesen sabido. Oh, creyentes, no digan reina y digan en su lugar un hurna y escuchen lo que se les ordena y quienes rechacen la verdad tendrán un castigo doloroso. Ni a quienes rechazan la verdad de entre las gentes de las Escrituras judíos y cristianos ni a los idólatras les agrada que ustedes reciban algún bien por parte de su Señor. Pero Allah favorece con su misericordia a quien quiere y Allah es dueño del favor inmenso. No revocamos la validez de un precepto ni hacemos que caiga en el olvido sin reemplazarlo por otro mejor o similar. ¿Acaso no sabes que Allah tiene poder sobre todas las cosas? ¿Acaso no sabes que a Allah pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra? ¿Y fuera de Allah no tienes ningún protector ni auxiliador? ¿O acaso quieren pedirle a su mensajero cosas semejantes a lo que los hijos de Israel pidieron a Moisés como poder ver a Allah directamente? ¿Y quien cambie la fe por la incredulidad se habrá extraviado del camino recto? ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Muchos de entre quienes recibieron las Escrituras judíos y cristianos quisieran por envidia que renegaran de la fe volviendo a la incredulidad tras haberse les evidenciado la verdad mas perdónenlos y no tengan en cuenta lo que hacen hasta que llegue la orden de Allah y en verdad Allah es todopoderoso وَأَقِيمُوا الصَّلَاتَ وَآتُوا الزَّكَاتَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ y cumplan con el salat y entreguen el asaque y todo bien que hagan en beneficio de sus almas será compensado por Allah en verdad Allah ve lo que hacen وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ quienes recibieron las escrituras dicen respectivamente solo entrarán en el paraíso quienes sean judíos o cristianos esos no son sino sus deseos infundados diles oh Muhammad traigan sus pruebas si son veraces no es como ellos desean quienes se sometan a Allah y obren bien obtendrán su recompensa junto a su señor y no tendrán nada que temer en la otra vida ni se sentirán afligidos وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ Los judíos dicen los cristianos no se basan en nada y no siguen la religión verdadera y los cristianos dicen los judíos no se basan en nada y no siguen la religión verdadera mientras que ambos grupos leen las escrituras lo mismo dicen quienes no saben mas Allah los juzgará el día del juicio final por los asuntos sobre los que discrepaban وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا سْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدُخُلُوْهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الْدُنْيَا خِزْيُونَ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ¿Y quién es más injusto que aquel que impide que en los lugares de culto se mencione el nombre de Allah y hace lo posible por destruirlos? Esos no deberían entrar en ellos, salvo con temor. Serán humillados en esta vida y en la otra recibirán un severo castigo. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَ مَاتُوا وَالْلُوْفَ ثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Y a Allah pertenece el oriente y el occidente, pues a él pertenece el dominio de toda la tierra. Y en cualquier dirección que se vuelvan para rezar, hallarán el rostro de Allah. Y él se encuentra arriba sobre su trono. En verdad, la misericordia y el favor de Allah sobre sus criaturas son inmensos. Y él tiene conocimiento sobre todas las cosas. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ Y dicen, Allah ha tomado para sí un hijo. Glorificado sea. Él es inocente de lo que se le atribuye. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Y todo se somete obedientemente a él. بَدِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Él es el creador de los cielos y de la tierra. Si decreta algo, le basta con decirse y es. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَعْتِينَ آيَهُ كَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُقِنُونَ Y dicen quienes no saben. ¿Por qué no nos habla Allah directamente o recibimos un milagro? Lo mismo decían quienes los precedieron. Sus corazones se asemejan. Hemos aclarado las pruebas para quienes tienen certeza. En verdad, te hemos enviado con la verdad, oh Muhammad, como anunciador de la buena noticia del paraíso que les espera a quienes creen en tu mensaje, y como amonestador del castigo del fuego que les espera a quienes rechazan la verdad. Y no se te preguntará acerca de la incredulidad de los habitantes del infierno, pues tu misión es solamente transmitirles el mensaje. Los judíos y los cristianos, no estarán totalmente satisfechos contigo, oh Muhammad, hasta que sigas sus creencias. Diles, la guía de Allah es la guía verdadera. Y si tú siguieras sus deseos después del conocimiento que has recibido, no hallarías quien te protegiera de Allah ni quien te auxiliara. Aquellos de entre los judíos y cristianos, a quienes concedimos las escrituras y las recitan como es debido, legalizando lo que Allah ha hecho ilícito y prohibiendo lo que Allah ha hecho ilícito sin distorsionar su contenido, esos creen verdaderamente en ellas y creen en lo que te ha sido revelado a ti, oh Muhammad. Y quienes no creen en lo que te ha sido revelado, esos serán los perdedores. Oh hijos de Israel, recuerden las gracias que les he concedido y que los favorecí entre todos los pueblos de su época. Y teman el día en que nadie podrá responder por los actos de otro, ni se aceptará compensación alguna, ni valdrán las intercesiones, ni nadie será auxiliado. Y recuerda a los idólatras, oh Muhammad, cuando Abraham fue puesto a prueba por su señor con unas órdenes que él cumplió. Entonces Allah le dijo, haré de ti un guía espiritual para los hombres. Abraham preguntó, ¿y de mis descendientes también? Allah respondió, mi pacto no incluye a los injustos de entre ellos que rechazan la verdad. Y el recuerdo de la Iglesia Recuerda cuando hicimos de la Caaba un lugar que los hombres visitan con asiduidad, y un refugio seguro para la gente. Tomen, hombres, la roca sobre la que se alzaba Abraham para construir la Caaba, como un lugar de culto. Y ordenamos a Abraham y a Ismael purificar la casa, la Caaba, para aquellos que la circunvalasen como acto de adoración, para quienes buscaran en ella un lugar de retiro para adorar a Allah, o para quienes allí rezaran inclinándose y postrándose. Y el recuerdo de la Iglesia Y el recuerdo de la Iglesia Y recuerda cuando Abraham dijo Señor, haz que esta tierra sea un lugar seguro y provee de frutos a aquellos de entre su gente que crean en Allah y en el día del juicio final. Allah dijo Y a quienes rechacen la verdad Los dejaré que disfruten por un tiempo Y después Los conduciré al tormento del fuego Y qué pésimo destino Y recuerda cuando Abraham e Ismael levantaban los cimientos de la Caaba y rogaban a Allah diciendo Señor, acepta nuestra obra En verdad Tú eres el oyente de todas las cosas El Omnisciente Señor, haz que siempre estemos sometidos a ti Y que nuestros descendientes También sean una comunidad sometida a ti Enséñanos nuestros ritos de adoración Y perdónanos En verdad Tú eres quien acepta siempre el arrepentimiento El Misericordioso Señor Y envíales un mensajero de entre ellos Que les recite tus aleyas Les enseñe el libro El Corán Y la sabiduría El entendimiento de la religión Y los purifique En verdad Tú eres el poderoso Que no puede ser vencido El sabio Y quien salvo el insensato Puede querer rechazar la religión de Abraham Y ciertamente Lo escogimos en esta vida Y en la otra Estará entre los rectos Y virtuosos Y cuando su señor le dijo Sométete Haciéndote musulmán Él contestó Me someto al señor De toda la creación Y Abraham Islam ordenó a sus hijos la sumisión a Allah, así como Jacob diciendo, Hijos míos, Allah ha escogido en verdad para ustedes la religión del Islam. No mueran pues, sino sometidos a él como musulmanes. ¿O acaso estaban presentes ustedes, judíos, cuando la muerte le llegó a Jacob y dijo a sus hijos, ¿A quién adorarán tras mi muerte? Dijeron, adoraremos a tu Dios, el Dios de tus ancestros Abraham, Ismael e Isaac. Adoraremos al Dios único, y nosotros nos sometemos a él. Adoraremos al Dios único, y no preguntarán sobre lo que ellos hicieron. Aquella comunidad pasó. Ellos obtendrán lo que merezcan, y ustedes obtendrán lo que merezcan. Y no serán juzgados por lo que ellos hicieron. Y dicen, los judíos y los cristianos, respectivamente. Sean judíos o cristianos, para que estén bien guiados. Diles, oh Muhammad. No, seguimos la religión de Abraham, quien adoraba exclusivamente a Allah, alejándose de toda falsedad. Y él no era un idólatra. 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 Digan ustedes, los creyentes, creemos en Allah, y en lo que nos ha revelado, así como en lo que reveló a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob, y a las tribus de Israel. Creemos en lo que Moisés, Jesús, y todos los profetas recibieron de su Señor. No hacemos ninguna diferencia entre ellos. Los aceptamos a todos por igual, y nos sometemos completamente a Él. Y si los judíos y los cristianos creen como han creído ustedes, entonces estarán bien guiados. Mas si dan la espalda a la verdad, entonces estarán en un claro error. Y Allah les bastará contra ellos. Y Él es el oyente de todas las cosas. El omnisciente. Nuestra religión es la religión de Allah. ¿Y qué religión puede ser mejor que la de Allah? Y nosotros lo adoramos sólo a Él. Diles, Mohammed, a los judíos y a los cristianos, ¿Nos discuten sobre Allah cuando Él es nuestro Señor? ¿Y el de ustedes? Nosotros somos responsables de nuestras acciones, y ustedes de las suyas. Y a Él consagramos nuestra religión, nuestras intenciones y nuestras obras. Y a Él consagramos nuestra religión, ¿O acaso dicen que Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus de Israel eran judíos o cristianos? Diles, oh Mohammed, ¿quién lo sabe mejor? ¿Ustedes o Allah? ¿Y quién es más injusto que quien oculta un testimonio procedente de Allah? ¿Y Allah no deja pasar por alto lo que hacen? Aquella comunidad pasó. Ellos obtendrán lo que merezcan, y ustedes obtendrán lo que merezcan. Y no serán juzgados por lo que ellos hicieron. Los ignorantes de entre la gente, idólatras, hipócritas y judíos, dirán acerca de los musulmanes. ¿Qué los ha apartado de la alquibla hacia la cual se volvían para rezar? Diles, oh Mohammed, Allah pertenece en el oriente y el occidente, y guía a quien quiere hacia el camino recto. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبَلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَأُوفٌ رَحِيمٌ Y del mismo modo que los guiamos hacia el camino recto, hemos hecho de ustedes una comunidad justa para que fueran testigos de los hombres y para que el mensajero Mohammed fuera testigo de ustedes. E hicimos de la alquibla hacia la cual se volvían Jerusalén una prueba para que se evidenciara quienes seguían al mensajero y quienes le daban la espalda. Y ello, el cambio de alquibla, fue una prueba difícil, salvo para quienes Allah había guiado. Y Allah no iba a dejar que se perdieran sus rezos. En verdad, Allah es compasivo y misericordioso con la gente. Qued نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة Ciertamente, hemos visto cómo volvías tu rostro hacia el cielo, oh Muhammad, suplicando una revelación con la orden de tomar la Kaaba como alquibla. Y vamos a hacer que te orientes hacia una alquibla que te satisfaga. Vuelve, pues, tu rostro para rezar hacia la mezquita sagrada de la Meca, y allí donde estén, vuelvan sus rostros hacia dicha dirección. Aquellos a quienes concedimos las Escrituras, los judíos y los cristianos, saben bien que la orientación hacia la Kaaba para rezar es la verdad procedente de su Señor. Y Allah no deja pasar por alto lo que hacen. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ وَلَئِنْ مَا تَبِعُوا قِبلَتَكْ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِنْ قِبلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِنْ قِبلَتَ بَعْضُ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ Y aunque les mostrases todo tipo de pruebas a quienes recibieron las Escrituras, no seguirían tu alquibla, del mismo modo que tú no seguirías la de ellos, ni seguirán los unos la alquibla de los otros. Y si siguieses sus deseos, después del conocimiento que has recibido, oh Mohammed, estarías entonces entre los injustos. Los sabios de entre quienes recibieron las Escrituras, reconocen a Mohammed por sus características mencionadas en sus libros, igual que reconocen a sus hijos. Más un grupo de ellos oculta la verdad a sabiendas. Esta es la verdad procedente de tu Señor. No seas, pues, de los que dudan sobre ella. Cada comunidad religiosa dispone de una alquibla hacia la que se orientan en sus rezos. Compitan en las buenas acciones, dondequiera que estén. Allah los reunirá a todos el día de la Resurrección. En verdad, Allah es Todopoderoso. Y dondequiera que te encuentres, vuelve tu rostro para rezar hacia la Mezquita Sagrada de la Meca. Ciertamente, esta es la verdad procedente de tu Señor. Y Allah no deja pasar por alto lo que hacen. Y dondequiera que te encuentres, vuelve tu rostro para rezar hacia la Mezquita Sagrada de la Meca. Allí donde se encuentren, vuelvan sus rostros en dicha dirección, para que nadie pueda argumentar nada en su contra, salvo quienes sean injustos, los idólatras. No les teman, pues, temanme sólo a mí, para que pueda completar mis gracias sobre ustedes, y para que estén bien guiados. Y del mismo modo que los hemos favorecido con una nueva alquibla, les hemos enviado un mensajero de entre ustedes, para que les recitara nuestras aleyas, para que los purificara, y para que les enseñara el libro, el Corán, y la sabiduría, el entendimiento de la religión y la tradición del profeta, y para que les enseñara lo que no sabían. Así pues, recuérdenme obedeciéndome, y yo los recordaré perdonándolos. Sean agradecidos conmigo, obedeciéndome por los favores que les he concedido, y no me sean ingratos y desobedezcan. ¡Oh, creyentes! Busquen ayuda en la paciencia y en el Salat. En verdad, Allah está con los pacientes. Y no digan acerca de quienes han caído luchando por la causa de Allah, que están muertos. Están vivos, aunque no lo perciban. Y, ciertamente, los pondremos a prueba con algo de miedo o de hambre. O con pérdida de bienes, de vidas o de frutos. Y anuncia, ¡Oh, Muhammad! Buenas noticias a quienes sean pacientes. Esos que, cuando se ven afectados por una calamidad, dicen, En verdad, pertenecemos a Allah, y a Él es nuestro retorno. Esos que obtendrán la bendición y el perdón de su Señor, así como su misericordia. Y esos son quienes están bien guiados. En verdad, realizar el recorrido entre las colinas de Asafah y Al-Maruah es uno de los rituales de la religión de Allah. Quien realice la peregrinación mayor del Hash, a la Ka'aba, o la peregrinación menor del Umrah, no comete ningún pecado si efectúa el recorrido entre ellas. Y quien lleve a cabo buenas acciones de manera voluntaria, que sepa que Allah es agradecido y omnisciente. ¡Inna الذين يكتمون ما أنزلنا Ya من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاينون En verdad, quienes oculten después de haberlas explicado con claridad a los hombres las pruebas sobre la veracidad de Muhammad y las directrices que hemos revelado esos serán expulsados de la misericordia de Allah y todas las criaturas suplicarán para que así sea salvo quienes se arrepientan, rectifiquen y muestren las pruebas que habían ocultado pues yo los perdonaré y yo soy quien acepta siempre el arrepentimiento el misericordioso Ciertamente, quienes rechacen la verdad y mueran en tal estado esos serán expulsados de la misericordia de Allah y los ángeles y todos los hombres suplicarán para que así sea y así permanecerán eternamente sin obtener la misericordia de Allah no se les mitigará el castigo ni se les concederá ningún respiro y su Dios es un Dios único ninguna Deidad merece ser adorada salvo Él Alá, el Clemente, el Misericordioso إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وَتَصْرِيفِ الْرِيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ أنتت تَوْمُلُونَ en verdad en la creación de los cielos y de la tierra en la alternancia de la noche y el día en las embarcaciones que surcan el mar para beneficio de los hombres en el agua que Allah hace descender del cielo para revivir la tierra tras su muerte y esparce por ella todo tipo de criaturas en la variación de los vientos y de las nubes sometidas entre el cielo y la tierra En todo ello, hay pruebas de la unicidad de Allah para quienes razonan. Y entre los hombres, hay quienes toman como objeto de adoración ídolos a quienes equiparan con Allah en vez de adorarlo a Él, y los aman y enaltecen como sólo Allah merece. Pero los creyentes aman a Allah por encima de todas las cosas. Ya sabrán los injustos cuando vean el castigo del infierno, que todo el poder pertenece a Allah, y que Él es severo en el castigo. Cuando los que fueron objeto de adoración se desentiendan de sus seguidores y vean el castigo el día de la resurrección, se cortará entre ellos toda relación. Entonces, los seguidores de las falsas divinidades dirán, Ojalá tuviéramos otra oportunidad para desentendernos de ellas en la vida terrenal, del mismo modo que ellas se han desentendido ahora de nosotros. Así es como Allah les hará ver que sus acciones fueron su perdición, y no saldrán nunca del fuego. Hombres, coman de lo bueno y lícito que hay en la tierra, y no sigan los pasos del demonio. En verdad, Él es su enemigo declarado. Les ordena el mal y la indecencia, y que digan sobre Allah lo que no saben. Y si se les dice, ¿Lo harán aún cuando sus padres no razonaban ni estaban guiados? El ejemplo de quienes rechazan la verdad se asemeja al ganado que sólo oye voces y ruidos cuando lo llama el pastor, y no puede comprender lo que éste dice. Están sordos, mudos y ciegos, y no razonan. O creyentes, coman de las cosas buenas que les hemos concedido, y sean agradecidos con Allah, si en verdad lo adoran sólo a Él. Ciertamente, Allah les ha prohibido la carne del animal, El animal ha hallado muerto, la sangre, la carne de cerdo, y la carne del animal que haya sido sacrificado en nombre de otro que no sea Allah. Mas quien se vea obligado a ingerirlos por necesidad extrema, sin la intención de desobedecer ni de traspasar los límites, no comete ningún pecado. En verdad, Allah es indulgente y misericordioso. En verdad, quienes ocultan lo que Allah ha revelado en las Escrituras, como la descripción del profeta Muhammad, Para obtener un mísero beneficio mundanal, esos no ingerirán, sino fuego el cual arderá en sus entrañas. Y Allah no les dirigirá la palabra el día de la resurrección, ni los purificará de sus pecados, y sufrirán un castigo doloroso. Esos son quienes han preferido el extravío al buen camino, y el castigo al perdón. ¿Cómo se han atrevido a cometer lo que les conducirá al fuego? A ver, ¿cómo van a soportar el fuego infernal? Y esto ocurrirá porque Allah ha revelado el libro al Corán con la verdad, y ellos lo han rechazado. Y quienes se oponen al libro, se hallan lejos de la verdad en su discrepancia. Y Dios que la verdad en su discrepancia. La piedad no consiste solamente en volver el rostro hacia oriente u occidente para realizar el Salat, sino que consiste en creer en Allah, en el día de la resurrección, en los ángeles, en los libros revelados y en los profetas. Consiste en superar el apego que se siente hacia las riquezas y dar parte de éstas a los parientes, a los huérfanos, a los pobres, a los viajeros que carecen de medios, a los mendigos y a los esclavos que desean comprar su libertad. Consiste en cumplir con el Salat, en entregar el azaque, en respetar los pactos tras establecerlos, en tener paciencia ante la pobreza, la enfermedad y los momentos difíciles de lucha. Quienes cumplen con ello, esos son los feraces y esos son los piadosos. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد والأنثى بالأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله أَذَابٌ أَلِيمٌ Oh creyentes, se les prescribe la ley del talión en caso de asesinato. El hombre libre por el hombre libre, el esclavo por el esclavo, la mujer por la mujer. Mas si el asesino es perdonado por el hermano o parientes cercanos de la víctima a cambio de una compensación económica, que ambas partes actúen según lo reconocido y de buena manera, de tal forma que los familiares de la víctima pidan la indemnización sin violencia y que el asesino la entregue lo antes posible y de manera honrosa. Este perdón junto con la indemnización son un alivio de su señor y una muestra de su misericordia. Y quien traspase los límites tras la aplicación de esta ley, recibirá un castigo doloroso. Y con la aplicación del talión, tienen una manera de proteger la vida, oh hombres de buen juicio, para que puedan adquirir temor de Allah, y se abstengan así de matar y de todo lo que él prohíbe. Se les ha prescrito que cuando se les presente la muerte y dejen bienes, el testamento debe ser a favor de sus padres y parientes, según lo razonable y justo. Este es un deber para los piadosos. Y quien modifique el testamento, después de haberlo escuchado, cometerá pecado. En verdad, aláh todo lo oye y todo lo sabe. Pero si alguien teme que el testador haya cometido una injusticia y logra un acuerdo entre los herederos, no cometerá ningún pecado. En verdad, aláh es indulgente y misericordioso. Oh creyentes, se les ha prescrito el ayuno, al igual que les fue prescrito a quienes se los precedieron, para que puedan ser piadosos. El que se les vas aumentó la vida alimentación, 1- أياما معدودات 1- فمن كان منكم 2- أو على 3- فعدة من أيام 3- وعد رغم 3- وعلى 4- فمن Ayunen durante unos días determinados el mes de Ramadán. Pero si uno de ustedes está enfermo o de viaje y no ayuna, deberá compensar esos días ayunándolos más tarde. Y aquellos a quienes el ayuno les suponga una gran dificultad y no ayunen, como el anciano o el enfermo crónico que no espera restablecerse, tendrá que alimentar a un pobre por día no ayunado como compensación. Y si alguien es generoso de manera voluntaria en la compensación, será mejor para él. Pero ayunar es mejor que no hacerlo y compensarlo alimentando a los pobres, si supieran. 27. 114. 115. 114. El mes de Ramadán es el mes en el que descendió el Corán como guía para los hombres, con pruebas claras para guiarlos y hacerles discernir entre la verdad y la falsedad. 114. Aquellos de entre ustedes que presencien el mes y no estén de viaje deben ayunarlo. Y quien esté enfermo o de viaje y no ayune, que compense los días no ayunados más tarde. 114. Allah quiere hacérselo fácil y no difícil, pero quiere que completen los días de ayuno y que al finalizar el mes de Ramadán, proclamen la grandeza de Allah por haberlos guiado y para que puedan ser agradecidos. 114. 114. 116. 118. 118. Y si mis siervos preguntan por mí, diles que estoy cerca de ellos, respondo a las súplicas de quienes me invocan, que me obedezcan pues, y crean en mí para que puedan estar bien guiados. 129. 157. 157. 167. 167. 168. 168. 20. 20. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 24. 25. 25. 25. 26. Se les permiten las relaciones íntimas con sus esposas durante las noches del mes de ayuno. Ellas son un refugio para ustedes, y ustedes un refugio para ellas. Allah sabe que se traicionaban a sí mismos porque se unían a ellas por las noches cuando lo tenían prohibido con anterioridad. Pero Allah ha aceptado su arrepentimiento y los ha perdonado. Ahora pueden mantener relaciones íntimas con ellas y buscar lo que Allah ha decretado para ustedes. Y coman y beban hasta que el primer destello del alba rompa la noche. Después continúen el ayuno hasta el anochecer. Pero no se unan a sus esposas si están retirados en las mezquitas para adorar a Allah. Estas son las leyes que Allah establece. No las quebranten pues. Así es como Allah aclara sus mandatos a los hombres para que puedan ser piadosos. Y no consuman injustamente los bienes ajenos, ni los usen para sobornar a los jueces, para así apropiarse ilegalmente, y a sabiendas de algo que no es de ustedes. Te preguntan acerca de las lunas crecientes. Son señales para que los hombres puedan calcular el tiempo y la fecha de la peregrinación del Hash. Y la piedad no consiste en entrar en las casas por detrás, sino que consiste en temer a Allah alejándose de lo que Él prohíbe y obedeciendo sus mandatos. Entren pues en las casas por sus puertas y teman a Allah para que puedan triunfar. Y luchen por la causa de Allah, contra quienes los combaten. Mas no traspasen los límites, ni sean los primeros en atacar. En verdad, Allah no ama a los transgresores. Y maten a Allah, contra quienes los combaten. Y maten a quienes los atacan a ustedes y a su religión. Allí donde los encuentren. Y expúlsenlos de donde los expulsaron, la ciudad de la Meca. La idolatría y el hecho de que los aparten del Islam es más grave que matarlos. Mas no luchen en la mezquita sagrada, a menos que sean atacados allí. Y si los atacan, matenlos. Tal es el castigo de quienes rechazan la verdad. Pero si cesan en su incredulidad y dejan de atacarlos, en verdad, Allah es indulgente y misericordioso. Y matenlos hasta que no haya más persecución contra la religión. Y predomine la religión de Allah sobre todas las demás. Mas si cesan en su hostigamiento, que no haya hostilidad contra ellos. Salvo con los injustos que continúen atacándolos y negando la verdad. El mes sagrado por el mes sagrado. Y la violación de todo lo sagrado se somete a una pena similar a la violación cometida. Así pues, si alguien se excede con ustedes, actúes de la misma manera contra él. Mas teman a Allah. Y sepan que él está con quienes lo temen. Y contribuyan con sus bienes a la causa de Allah. Y no causen su propia destrucción. No contribuyendo a ella ni luchando por ella. Y obren en bien. En verdad, Allah ama a los bienhechores. Y no permiten la violencia y la violencia de Allah. Si yo lo hiciera, no se despeñe de la violencia. Y no se despeñen sus manos hasta que el violencia de la violencia. Y si alguien se despeñe de ellos, o con él, o con él, o con él, o con él. Y no permiten la violencia de los bienes. O con él, o con él, o con él. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حضر المسجد الحرام واتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب Y realicen las peregrinaciones del Hajj y del Umrah sinceramente por Allah Pero si algo les impidiera completarlas tras haber manifestado su intención de hacerlo Sacrifiquen el animal que puedan Un camello, una vaca, una cabra o una oveja como ofrenda No se afeiten la cabeza Acción que se lleva a cabo para poner fin al estado de consagración Con el que deben realizarse ambas peregrinaciones hasta que el animal llegue al lugar del sacrificio Y si uno de ustedes estuviera enfermo O padeciera un problema en el cuero cabelludo Y por ello tuviese que rasurarse antes la cabeza Que compense el haberse afeitado antes de tiempo Con tres días de ayuno O bien con comida para seis pobres O bien con el sacrificio de un animal Un camello, una vaca, una cabra o una oveja Y cuando se sientan seguros y puedan completar los ritos sin temor Aquel que realice la peregrinación del Umrah y del Hajj Con una interrupción entre ambas peregrinaciones Que sacrifique el animal que pueda de entre los mencionados anteriormente como ofrenda Y quien no tenga los medios para hacerlo Que ayune tres días durante la peregrinación Y siete a su regreso Diez días en total Esta combinación de las dos peregrinaciones con la debida ofrenda o el ayuno correspondiente Es para el peregrino que no habita en las proximidades de la mezquita sagrada Teman a Allah Y sepan que su castigo es severo La peregrinación de la peregrinación La peregrinación del Hajj debe realizarse en unos meses consabidos Quien tenga la intención de realizar la peregrinación del Hajj Y entre en el estado de consagración previo para efectuarla Deberá abstenerse de mantener relaciones íntimas con su cónyuge Y deberá evitar todo aquello que pueda conducir a ellas Deberá abstenerse de pecar y de entrar en disputas mientras dure la peregrinación Y todo bien que hagan será del conocimiento de Allah Y aprovisiónense para realizarla Aunque la mejor provisión es la piedad y el temor a Allah Y temanme a mí, hombres de buen juicio Deberá abstenerse de la peregrinación Deberá abstenerse de la peregrinación Deberá abstenerse de la peregrinación No cometen pecado alguno Si buscan el favor de su Señor a través de transacciones comerciales durante la peregrinación Pero cuando dejen Arafat Recuerden a Allah invocándolo y glorificándolo en Mustalifah Y recuérdenlo dándole las gracias por haberlos guiado Pues antes estaban extraviados A continuación abandonen el lugar con la multitud Y pidan el perdón de Allah En verdad, Él es indulgente y misericordioso Y cuando hayan completado sus ritos Recuerden a Allah Ensalzándolo de una manera similar A como recuerdan y exaltan a sus antepasados Con orgullo Pero háganlo aún con más fuerza Hay gentes que dicen Señor, concédenos prosperidad en esta vida Pero esos no recibirán su parte en la otra Porque sólo se preocuparon por la vida mundanal Y descuidaron la eterna Y hay quienes dicen Señor, concédenos prosperidad en esta vida y en la otra Y protégenos del castigo del fuego Esos recibirán su parte por lo que sus buenas acciones merezcan Y Allah es rápido en la retribución de su recompensa واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون Y recuerden a Allah durante unos días determinados Quien se apresure y abandone Mina tras dos días No comete ninguna falta Como tampoco comete falta alguna Quien permanezca un día más Siempre y cuando tema a Allah Y teman a Allah Y sepan que serán reunidos ante Él Para ser juzgados Entre los hombres hay aquel cuyas palabras sobre la vida mundanal Te causan admiración Oh Muhammad Y pone a Allah como testigo de lo que hay en su corazón Sin embargo Es un enemigo de lo más discutidor Y si se aleja de ti Camina por la tierra corrompiéndola Y arrasa los campos y los ganados Y a Allah no le gustan los corruptores Y si se le dice Teme a Allah Se deja llevar por la arrogancia para pecar más El infierno le bastará Y qué pésimo lugar para permanecer en Él Por otro lado Hay hombres que darían su vida Buscando la complacencia de Allah Obedeciéndolo Y Allah es compasivo con sus siervos Oh creyentes Entren en el Islam por completo Sometiéndose a Allah en todo Y no sigan los pasos del demonio En verdad Él es su enemigo declarado Y si se desvían de la verdad Después de haber recibido Claras pruebas de ésta Sepan que Allah Es poderoso y sabio ¿Acaso esperan Quienes se empecinan en negar la verdad? Que Allah aparezca en la sombra de unas nubes Junto con los ángeles Para juzgarlos el día de la retribución A sabiendas de que será demasiado tarde para creer Y a Allah Regresarán todos los asuntos Para que Él decida sobre ellos Pregúntales a los hijos de Israel ¿Cuántas pruebas claras de la verdad les concedimos? Y quien cambie el favor de Allah Tras haberlo recibido Renunciando al Islam Y adoptando la incredulidad Que sepa que en verdad Allah Es severo en el castigo Esta vida terrenal Seduce a quienes rechazan la verdad Y se burlan De quienes creen en ella Pero los piadosos Estarán por encima de ellos El día de la resurrección Y Allah Provee de su favor A quien quiere sin límite alguno كان الناس أمة واحدة فبعث الله فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Los hombres formaban al principio una sola comunidad creyente mas discreparon y se separaron y Allah les envió profetas con la buena nueva del paraíso que les esperaba a quienes obedecieran a Allah y que les advertían sobre el castigo del fuego que les esperaba a quienes lo desobedecieran y les envió también escrituras que contenían la verdad para que juzgaran entre los hombres los asuntos sobre los que diferían y solo discreparon por rivalidad entre ellos quienes habían recibido las escrituras tras haberse les mostrado la verdad con claras pruebas y Allah mediante su favor guió a quienes creyeron de entre ellos hacia la verdad sobre la que discrepaban y Allah guía a quien quiere hacia el camino recto la verdad y y le dieron hasta que el Señor le dijo y los que creyeron con él, ¿cuándo es Nassrullah? ¿O acaso pensaron que entrarían en el paraíso sin pasar por las pruebas que pasaron quienes los precedieron? ¿Sufrieron pobreza y enfermedades? Y fueron sacudidos por desgracias hasta el punto que el mensajero y los creyentes que los seguían preguntaban ¿Cuándo llegará el auxilio de Allah? En verdad, el auxilio de Allah está cerca de los creyentes. ¿Y as'alunaka mādā yunfiqūn? Qul mā anfaqtum min khayrin falil wālidayn wal aqrabīn falil wālidayn wal aqrabīn wal yatāma wal masākīn wābīn al-sabīn al-sabīl Y todo bien que hagan es del conocimiento de Allah. Qutiba alaykum ul-qitālu wa huwā kurhullakum wa asā an tākrahū shay'an wa huwā khayrun lakum wa asā an tuhibbū shay'an wa huwā sharrun lakum wa allāhu ya'lamu wa antum lā ta'alamūn Se les ha prescrito combatir a quienes rechazan la verdad, aunque ello les disgusta. Más, puede ser que les disguste algo que sea beneficioso para ustedes, y puede ser que les agrade algo que sea perjudicial para ustedes. Allah sabe mientras que ustedes no saben. وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَانُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Te preguntan, oh Muhammad, acerca de combatir durante los cuatro meses sagrados. Diles, combatir en ellos es un pecado grave, pero es más grave para Allah impedir que los hombres sigan su camino y no creer en él, así como imposibilitar el acceso a la mezquita sagrada de la Meca y expulsar de ella a sus habitantes. Y la persecución de los creyentes es peor que matarlos, y no cesarán de combatirlos hasta lograr, si pueden, que renieguen de su religión el Islam. Y quienes se renieguen de ella y mueran en tal estado de incredulidad, verán invalidadas todas sus buenas acciones en esta vida y en la otra, y serán los habitantes del fuego, donde permanecerán eternamente. En verdad, quienes hayan creído en Allah y su profeta, hayan emigrado y hayan luchado por la causa de Allah, anhelan su misericordia. Y Allah es indulgente y misericordioso. Yisalúnak al-Qamr wa'al-Maisir. Qul fiهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقوهون Te preguntan, Oh Muhammad, acerca de las bebidas alcohólicas y los juegos de azar, diles, en ambos hay un gran pecado y algunos beneficios para los hombres, más el pecado que conllevan es mayor que sus beneficios. Y te preguntan cuánto deben dar en caridad. Diles, lo que les sobre una vez cubiertas sus necesidades. Así es como Allah les aclara sus mandatos para que puedan reflexionar. Y te preguntan acerca de los huérfanos que están bajo su responsabilidad. Diles, Lo mejor es que velen por sus intereses. Y si mezclan sus bienes y provisiones con los suyos, no cometen pecado alguno, pues ellos son sus hermanos en la religión. Allah sabe bien quién es un corruptor y quién un benefactor. Y si Allah hubiese querido, les habría puesto dificultades no permitiéndoles mezclarlos. En verdad, Allah es poderoso y sabio. Y si Másicanos. حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبينوا آياته للناس لعلاهم يتذكرون y no se casen con las mujeres idólatras hasta que crean y renuncien a su idolatría una esclava creyente es mejor que una idólatra aunque ésta sea de su agrado y no den a sus hijas en matrimonio a los hombres idólatras hasta que éstos crean un esclavo creyente es mejor que un idólatra aunque éste sea de su agrado éstos invitan al fuego debido a su idolatría mientras que Allah invita con su gracia al paraíso y al perdón y así aclara sus mandatos a los hombres para que los recuerden y aprendan de la exhortación ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ y te preguntan oh Muhammad acerca de la menstruación diles es algo impuro así que aléjense de mantener relaciones íntimas con sus mujeres durante sus periodos y no vayan a ellas hasta que estén limpias y cuando se hayan purificado con un baño completo o gusul únanse a ellas como Allah les ordena en verdad Allah ama a quienes se vuelven constantemente a él en arrepentimiento y a quienes se purifican sus mujeres son un campo de siembra para ustedes vayan pues a su campo como y cuando les plazca y obren rectamente evitando lo que Allah les ha prohibido teman a Allah y sepan que comparecerán ante él y da la buena noticia del paraíso a los creyentes que obedecen a Allah y que se abstienen de lo que él prohíbe oh Muhammad y no hagan de sus juramentos por Allah un pretexto para no hacer el bien para no obrar justamente o para no reconciliar a los hombres porque así lo habían jurado y Allah todo lo oye y todo lo sabe Allah no les pedirá cuentas de lo que juren sin intención de manera impulsiva pero si les pedirá cuentas de lo que juren deliberadamente desde el corazón y Allah es indulgente y tolerante quienes juren que no mantendrán relaciones íntimas con sus esposas en una disputa conyugal tendrán hasta cuatro meses de plazo para cumplir su juramento si después de cumplido el plazo regresan con sus esposas y continúan su relación con normalidad entonces Allah es indulgente y misericordioso pero si deciden el divorcio deben saber que Allah todo lo oye y todo lo sabe والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَهْ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Las mujeres divorciadas deberán guardar un tiempo de espera de tres menstruaciones antes de volver a casarse. Durante ese tiempo no les está permitido ocultar lo que Allah ha creado en sus vientres si están embarazadas, si de verdad creen en Allah y en el día de la resurrección. Y sus esposos tienen pleno derecho a volver con ellas durante dicho periodo si deciden la reconciliación. Ellas tienen sobre ellos derechos similares a los que ellos tienen sobre ellas, según lo reconocido, pero ellos están a un grado por encima de ellas. Y Allah es poderoso y sabio. وَمَنْ يَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ El divorcio de la misma mujer podrá ser revocado dos veces. Luego deberá tomarla nuevamente por esposa y tratarla bien, o deberá dejarla libre de buena manera. No les está permitido tomar nada de los bienes que les dieron a ellas como maher al casarse, salvo si ambas partes temen no cumplir las leyes que Allah establece. Si temen que no se respeten dichas leyes, ninguno incurrirá en falta si ella decide darle parte para obtener el divorcio. Estas son leyes de Allah. No las quebranten, pues. Quienes lo hagan, esos serán los injustos. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Si después la divorcia por tercera vez, no podrá volver a desposarla hasta que ella se haya casado con otro hombre y éste, a su vez, la divorcie. En ese caso, ninguno incurrirá en pecado si la mujer regresa con su anterior marido, si creen poder respetar las leyes que Allah establece. Estas son las leyes de Allah que Él mismo aclara a las gentes de conocimiento. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوا وَاَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Y cuando divorcien a sus mujeres y su tiempo de espera esté próximo a expirar, o bien las retienen y las tratan con benevolencia, o bien las dejan libres de buena manera una vez finalizado el plazo. Pero no las retengan a la fuerza para perjudicarlas. Y quien lo haga, habrá sido injusto consigo mismo por haber desobedecido a Alá. No se burlen de los mandatos de Alá. Y recuerden las gracias que les ha concedido, así como el libro el Corán, y la sabiduría, el entendimiento de la religión y la tradición del profeta, que les ha otorgado y con lo que los exhorta. Teman a Alá, y sepan que Él tiene conocimiento sobre todas las cosas. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُونَ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَادَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوْعَضُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ ذَلِكُمْ أَزْكَالَكُمْ وَأَطَهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Y una vez hayan divorciado a sus mujeres por primera o segunda vez, y éstas hayan cumplido su tiempo de espera, que los familiares de ellas no les impidan casarse de nuevo con quienes eran sus esposos, si ambos llegan a un acuerdo de manera razonable. Con esto se exhorta a quienes de ustedes creen en Alá y en el día de la resurrección. Esto es más apropiado y más puro para ustedes. Y Alá sabe mientras que ustedes no saben. Alá y en el día de la resurrección. Alá y en el día de la resurrección. Alá y en el día de la resurrección. Y las madres divorciadas que quieran completar el tiempo de lactancia amamantarán a sus hijos durante dos años completos. Al padre le corresponderá la manutención y la vestimenta de la madre según sus recursos. A nadie se le exige por encima de sus posibilidades. Ni la madre ni el padre deberán verse perjudicados por la causa del hijo. Y la misma obligación, la de la manutención de la madre y el no perjudicarla, recaerá sobre el heredero del padre, o bien sobre sus familiares más cercanos en la ausencia de éste. Y si ambos progenitores deciden destetar al niño de mutuo acuerdo, tras consultarlo entre ellos, no cometen ninguna falta. Y si desean que otra mujer amamante a su hijo, no incurren en pecado, si conceden a la madre sus derechos acordados por haberse hecho cargo del niño con anterioridad. Y pagan a la notriza según lo acordado. Y teman a Allah, y sepan que Él ve todo lo que hacen. Las fiudas deberán guardar un plazo de espera de cuatro meses y diez días antes de volver a embellecerse y a casarse. Una vez terminado el plazo, ustedes, sus familiares y custodios, no incurren en falta alguna por lo que ellas dispongan de sí mismas, con respecto a volver a adornarse y a comprometerse, de manera razonable, si respetan la ley de Allah. Y Allah está bien informado de lo que hacen. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ألم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم No cometen ninguna falta si les dejan entrever antes de que finalice su plazo de espera, su intención de casarse con ellas o si la ocultan en su interior. Allah sabe que pensarán en ellas. Pero no se comprometan con ellas en secreto sino háblenles de manera honorable insinuándoles indirectamente su intención o comunicándosela a sus familiares y no formalicen el contrato de matrimonio hasta que haya concluido el plazo de espera. Sepan que Allah conoce lo que esconden en su interior así que témanle y sepan que Allah es indulgente y tolerante. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين No cometen ninguna falta si divorcian a sus mujeres antes de haber consumado el matrimonio y de haberles asignado unos bienes como maher. Pero ofrezcanles algunos bienes en compensación de forma honorable. Que el rico dé según sus posibilidades y el pobre según las suyas. Esto es un deber para quienes obedecen y hacen el bien. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرطتم لهن فريضة فنصف ما فرطتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو وأن تعفو أَقْرَبُ لِلْتَقْوَا وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ وَلَا تَعْمَلُونَ بَيْنَكُمْ Y si divorcian a sus mujeres antes de haber consumado el matrimonio pero tras haberles asignado unos bienes como maher a ellas les corresponde la mitad de lo que les habían asignado a menos que ellas renuncien a dicha parte o renuncie a ella el esposo y no tome nada de lo que le dio y renunciar a la parte correspondiente es más cercano a la piedad y no olviden tratarse con amabilidad y generosidad entre ustedes en verdad Allah ve todo lo que hacen sean constantes en el cumplimiento de los cinco rezos obligatorios especialmente el intermedio y cúmplanlos con humildad y recogimiento obedeciendo a Allah sin hablar con nadie mientras se realizan y si temen alguna acción por parte del enemigo realicenlos de pie o sobre su montura aunque no se orienten hacia la caaba más cuando estén a salvo recen a Allah de la manera que él les ha enseñado y que antes desconocían وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ y a las viudas les corresponde como legado el derecho a ser mantenidas por los familiares del marido y a permanecer en la casa conyugal durante un año lunar completo pero si ellas abandonan el hogar voluntariamente ustedes los familiares del difunto marido no serán reprochados por lo que ellas hagan de manera razonable siempre que se respete la ley de Allah y Allah es poderoso y sabio y deberán entregar a las mujeres que divorcien una compensación justa por los daños que el divorcio pueda haberles causado esto es un deber para los piadosos así les aclara Allah sus mandatos para que reflexionen no conoces la historia oh Muhammad de las miles de personas que hace muchos años abandonaron sus casas por miedo a morir de peste pensando que podrían escapar de la muerte decretada por Allah entonces Allah les dijo mueran y después les devolvió la vida en verdad el favor de Allah para con los hombres es inmenso pero la mayoría de los hombres son desagradecidos y luchen por la causa de Allah y sepan que Allah todo lo oye y todo lo sabe quien ofrece a Allah un préstamo generoso contribuyendo con sus bienes a su causa para que él se lo devuelva multiplicado con creces y Allah restringe sus favores y los concede con generosidad y a él habrán de volver para ser juzgados ألم تر إلى الملئن بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ¿No conoces la historia de los dignatarios de los hijos de Israel después de Moisés cuando pidieron a su profeta Samuel que les enviara a un rey para combatir con él por la causa de Allah? El profeta dijo ¿Realmente lucharían si se les prescribiera el combate? Respondieron ¿Y cómo no habríamos de combatir por la causa de Allah cuando hemos sido expulsados de nuestras casas y apartados de nuestros hijos? Pero cuando se les prescribió el combate le dieron la espalda desentendiéndose excepto unos pocos y Allah conoce bien a los injustos que no cumplen sus compromisos وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَصْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Su profeta les dijo Allah les envía a Saúl como rey ellos contestaron ¿Cómo puede reinar sobre nosotros cuando nosotros tenemos más derecho que él a gobernar y cuando ni siquiera posee demasiadas riquezas? Él contestó Ciertamente Allah lo ha escogido por encima de ustedes y le ha concedido más sabiduría y fuerza y Allah otorga su soberanía a quien quiere El favor de Allah es inmenso y él todo lo sabe وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ يَتَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةٌ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ Y su profeta les dijo Como prueba de su autoridad los ángeles les traerán el arca la cual contiene sosiego de su señor y las reliquias de la familia de Moisés y de Aarón En verdad, en esto tienen pruebas de que Allah lo ha escogido como rey si son creyentes فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكٌ بِنَهَرٌ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهُ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُمْ عَصَّابِرِينَ Y cuando Saúl hubo partido con su ejército les dijo Alá los pondrá a prueba al cruzar un río Quien beba de él no será de los míos Y quien no beba o tome solo un poco con el cuenco de la mano Será de los míos Pero todos bebieron de él en exceso Salvo unos pocos Y cuando él y quienes habían creído con él Y solo bebieron un poco con el cuenco de la mano Hubieron cruzado el río Muchos dijeron tras ver el gran ejército enemigo Hoy no tenemos fuerzas para luchar contra Goliat y su ejército Quienes tenían certeza de su encuentro con Alá contestaron ¿Y cuántas veces una pequeña tropa no ha derrotado a un gran ejército Con el permiso de Alá? Y Alá está con los pacientes y perseverantes Y cuando salieron al encuentro de Goliat y su ejército Suplicaron Señor Danos paciencia Haz que nos mantengamos firmes Y concédenos la victoria sobre los incrédulos California Fajim Y los derrotaron con el consentimiento de Allah, y David mató a Goliat. Y Allah ha concedido a David el reinado sobre los hijos de Israel, y la sabiduría haciendo de él un profeta, y le enseñó lo que él quiso. Y si Allah no frenase a unos hombres, los idólatras, y quienes rechazan la verdad, con otros, los creyentes, se extendería la corrupción en la tierra. Pero el favor de Allah sobre su creación es inmenso. Estas son las leyes de Allah que te recitamos con la verdad. Y tú, oh Muhammad, eres uno de sus mensajeros. Y tú, oh Muhammad, eres uno de sus hijos. De entre estos mensajeros, favorecimos a algunos por encima de otros. A unos les habló Alá directamente, y a otros les concedió una alta distinción. Y otorgamos a Jesús, Hijo de María, pruebas claras de que era un siervo de Alá y su mensajero. Y lo fortalecimos con el ángel Gabriel. Y si Alá hubiera querido, las generaciones posteriores no se habrían enfrentado entre sí tras haber recibido pruebas evidentes de la verdad. Las leyes de Alá más discreparon. Algunos creyeron y otros negaron la verdad. Y si Alá hubiera querido, no se habrían enfrentado. Pero Alá hace lo que quiere. Oh, creyentes. Den en caridad de lo que les hemos proveído antes de que llegue el día en que no se podrá negociar para salvarse del castigo. Ni de nada servirán las amistades y las intercesiones, salvo con el permiso de Alá. Y quienes hayan rechazado la verdad, serán los injustos. Alá. 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 rechazan la verdad, tienen por protectores a falsas divinidades que los sacan de la luz y los conducen hacia las tinieblas. Esos son los habitantes del fuego, y allí permanecerán eternamente. ¿Has oído y reflexionado sobre aquel que porque Adá lo había hecho rey, discutía con Abraham acerca de la existencia de su Señor? Cuando Abraham le dijo, Mi Señor es quien da la vida y la muerte. Este contestó con altivez, Yo también doy la vida y la muerte. Entonces Abraham dijo, Alá hace que el sol salga por el este, haz tú que salga por el oeste. Entonces, el que rechazaba la verdad, se sintió derrotado. Y Alá no guía a la Hintín Husta. Alá no guía a la vida. Alá no guía a la vida. قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ¿O no has reparado en aquel que pasó por una ciudad abandonada y completamente en ruinas y se preguntó ¿Cómo podrá Alá hacerla resurgir tras su destrucción? entonces Alá hizo que muriera y lo resucitó pasado 100 años Alá le preguntó ¿Cuánto tiempo has permanecido muerto? el hombre contestó puede que un día o parte de él Alá le dijo no has permanecido muerto 100 años observa tu comida y tu bebida no han sufrido ningún cambio pero observa tu burro del cual sólo quedaban los huesos así hemos hecho de ti para los hombres una prueba de que la resurrección es cierta y observa cómo reunimos los huesos y los revestimos de carne y cuando vio todo con claridad dijo ahora sé que Alá es todopoderoso إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصر هن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتيناك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم y recuerda Oh Muhammad cuando Abraham dijo Señor muéstrame cómo resucitas a los muertos Alá respondió ¿Acaso no crees? Abraham le dijo por supuesto que sí pero quisiera tranquilizar mi corazón y fortalecer mi fe Alá dijo entonces toma cuatro pájaros e inclínalos hacia ti para sacrificarlos y descuartizarlos después deposita en cada montaña una parte de ellos y llámalos vendrán a ti con rapidez y debes saber que Alá es poderoso y sabio مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علي الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منن ولا أذن لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أموالهم Decir palabras amables y perdonar es mucho mejor que una caridad seguida de un perjuicio. Allah no necesita nada de nadie y es tolerante. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثاله كمثال صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. لا يقدرون على شيء من ما كسبوا. Oh creyentes, no invaliden sus obras de caridad echándolas después en cara o perjudicando a aquellos con quienes fueron caritativos. Pues se parecerán a quien da caridad tan solo para que la gente hable bien de él, mientras que no creen en Allah ni en el día de la resurrección. Quien actúa así se asemeja a una roca lisa cubierta por un poco de tierra que con la llegada de un aguacero se queda desnuda. Y Allah no guía a quienes rechazan la verdad. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابلن فطل و الله بما تعملون بصير Y quienes gastan sus bienes buscando la complacencia de Allah y tienen la certeza de que Allah los recompensará por ello, se asemejan a un jardín situado en un terreno elevado, sobre el que arrecia una lluvia abundante que hace que sus frutos se multipliquen por dos. Y si no llueve en abundancia, cae sobre él una llovizna suficiente para que dé frutos. Y Allah ve todo lo que hacen. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ¿Acaso desearía alguno de ustedes tener un jardín con palmeras, datileras y viñedos por el que recorrieran ríos y que produjera todo tipo de frutos y que le llegara la vejez con hijos aún pequeños y que un viento huracanado y abrasador lo azotara quemándolo por completo? Así aclara Allah su revelación para que puedan reflexionar يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ Oh creyentes, den en caridad parte de lo bueno que han obtenido de manera lícita y de lo que hemos hecho que la tierra produzca para ustedes y no escojan lo malo para ese fin cuando ustedes mismos no lo aceptarían nunca de buen grado y sepan que Allah no necesita nada de nadie y que es digno de toda alabanza El demonio los amenaza con la pobreza para que no den en caridad y les ordena pecar mientras que Allah les promete su perdón y su favor y el favor de Allah es inmenso y él tiene conocimiento sobre todas las cosas Allah concede sabiduría a quien quiere y quien la recibe ha obtenido un gran bien pero solo lo recuerdan y se benefician de la exhortación los hombres de buen juicio Y toda caridad que den y todo voto que hagan son del conocimiento de Allah y los injustos que desobedezcan a Allah no tendrán quien los auxilie إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Está bien si dan su caridad abiertamente pero si la entregan a los pobres en secreto es mejor para ustedes Allah les perdonará por ello parte de sus pecados y Allah está bien informado de lo que hacen ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بَتِغَاءَ وَجِهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِي وَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ No es tu responsabilidad, oh Mohammed hacer que quienes rechazan la verdad sigan el buen camino pues tu responsabilidad es simplemente transmitirles el mensaje de Allah es Allah quien guía a quien quiere abriendo su corazón para que acepte la fe y toda caridad que den será en su propio beneficio si lo hacen buscando la complacencia de Allah y toda caridad que den les será recompensada y no serán tratados con injusticia para que los soldados no sea capaz de mercada no sea capaz de poder que los soldados no sea capaz de poder no sea capaz de poder que los soldados no sea capaz de poder separese al-hadi y que los soldados en su cual que los soldados no es tu responsabilidad no sé quién no sé atrapa La caridad debe ser para los pobres que se han consagrado por completo a la causa de Allah y no puedan viajar por la tierra para buscar su sustento. El ignorante piensa que son ricos porque se abstienen de pedir. Los reconocerás por su aspecto que refleja su necesidad. No piden a la gente importunándolos. Y todo bien que den en caridad es del conocimiento de Allah. Quienes contribuyen con sus bienes a la causa de Allah, de noche y de día, en secreto y abiertamente, tendrán su recompensa junto a Allah y no tendrán nada que temer en la otra vida, ni se sentirán afligidos. La caridad debe ser para los pobres, ni se sentirán afligidos. La caridad debe ser para los pobres, ni se sentirán afligidos. Quienes practican la usura y trabajan con intereses, se levantarán de sus tumbas el día de la resurrección. Como quien ha caído en la locura al ser poseído por el demonio. Eso sucederá porque solían decir que el comercio era como la usura, pues ambos aportan beneficios. No obstante, Allah ha permitido el comercio y ha prohibido la usura. Así pues, quien reciba, por parte de su Señor, la advertencia sobre la prohibición de ésta, y deje de practicarla, podrá conservar lo que haya obtenido antes de que tuviera noticias sobre su prohibición. Y Allah decidirá sobre él. Mas quienes reincidan serán los habitantes del fuego, y allí permanecerán para siempre. Allah anula los beneficios de la usura, al privarlos de toda bendición. Pero bendice la caridad multiplicando su recompensa. Y Allah no ama a los pecadores que rechazan la verdad. En verdad, quienes creen, actúan con rectitud. Cumplen con el Salat, y entregan el Azaque, obtendrán su recompensa junto a Allah. Y no tendrán nada que temer en la otra vida, ni se sentirán afligidos. Oh creyentes, teman a Allah y renuncien a los intereses que aún les deban por la usura, si realmente son creyentes. Y si no lo hacen, sepan que tienen la guerra declarada por parte de Allah y de su mensajero. Pero si se arrepienten, podrán conservar su dinero sin los intereses. No sean injustos y no serán tratados con injusticia. Y si el deudor está pasando por una dificultad, concédanle más tiempo hasta que pueda devolver la deuda. Más sería mejor para ustedes, si supieran, perdonarle la deuda como un acto de caridad. Y teman el día en que habrán de regresar a Allah para ser juzgados. Entonces, todos recibirán la recompensa que sus acciones hayan merecido, y no serán tratados con injusticia. Ya أيها الذين آمنوا, إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى, فاكتبوه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتقوا وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله، وفليم للوليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة، وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضاركاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. Oh creyentes, si contraen una deuda por un plazo determinado, que uno de ustedes que sepa escribir lo ponga por escrito, y quien lo haga, que sea justo y que no se niegue a hacerlo después de que Allah le enseñara la Escritura, que escriba pues con temor de Allah, su Señor, y que no reduzca en nada la deuda, y que le dicte quien la contrae. Y si éste fuera ignorante, o débil mentalmente, y no pudiera dictar, que lo haga en su lugar su tutor con equidad. Y tomen a dos hombres de entre ustedes como testigos. Y si no hubiera dos hombres disponibles, tomen a un hombre y a dos mujeres que acepten como testigos. Si una de ellas se equivocara, la otra podría recordárselo y subsanar el error. Y que los testigos no se nieguen a comparecer si son llamados. Y no dejen de poner la deuda por escrito, ya sea esta pequeña o grande, indicando su vencimiento. Eso es lo más justo para Allah, la mejor prueba y la manera más segura de evitar dudas entre ustedes. No obstante, si se trata de una transacción comercial entre ustedes, realizada en el acto, no cometen falta alguna si no la ponen por escrito. Pero recurran a testigos para cualquier transacción. Ni quienes ponen las deudas por escrito, ni los testigos, deberán verse presionados. Y si los presionan, será un acto de desobediencia de parte suya. Teman a Allah, y Allah es quien les enseña lo que más le conviene. Y Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas. en el acto, si alguien le danca miel, y si tuvimos un acto de desobediencia de los too, si tuvimos un acto de desobediencia de la muerte, y si tuvimos un acto de desobediencia de la muerte, Y si se hallan de viaje y no encuentran quien ponga la deuda por escrito, que quien contrae la deuda entregue algo en garantía hasta que la deuda quede saldada. Y si hay confianza entre ustedes, que el deudor se comprometa a devolverla sin la necesidad de ponerla por escrito o de la presencia de testigos, y sin dar algo en garantía, y que tema a Alá su Señor, y que los testigos no oculten su testimonio si son requeridos, y quien lo haga tendrá un corazón pecador, y Alá sabe lo que hacen. Alá su Señor, y que el deudor se comparte a los demás, y que te reen con tus dudas, y que el deudor se compromete a quien necesita, y que su deporte a quien necesita, y que el deudor se comparte a quien necesita, y que el deudor se comparte a quien necesita. A Allah pertenece todo cuanto hay en los cielos y en la tierra Y tanto si manifiestan lo que hay en su interior como si lo ocultan Allah les pedirá cuentas por ello Perdonará a quien quiera y castigará a quien quiera Y Allah es todopoderoso El mensajero y los creyentes creen en lo que les ha sido revelado por Allah Todos creen en Allah, en sus ángeles, en sus libros y en sus mensajeros Dicen, no hacemos diferencia entre ninguno de sus mensajeros Aceptando a unos y rechazando a otros Y dicen, oímos y obedecemos Imploramos tu perdón Señor Y a ti es nuestro retorno el día de la resurrección no se necesitan No se necesitan Lها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Allah no exige a nadie por encima de sus posibilidades. Cada uno obtendrá la recompensa o el castigo que merezca. Dicen los creyentes Señor, no nos castigues si nos olvidamos de algo o si cometemos un error. Señor, no nos impongas duros mandatos como castigo, como impusiste a quienes nos precedieron y te desobedecieron. Señor, no nos impongas algo superior a nuestras fuerzas. Pasa por alto nuestras faltas. Perdónanos y ten piedad de nosotros. Tú eres nuestro Señor y Auxiliador. Concédenos, pues, la victoria sobre quienes rechazan la verdad.